Bueno, primero que nada, buenos días. La verdad que muy contento de arrancar, de arrancar, de conocer a los checos. La verdad que es una linda mañana para arrancar y estamos muy contentos. Ahora ha trazado un objetivo que es también luchar por un grupo internacional. Es obviamente el inicio, pero se viene de grandes cosas quizás para Independiente. Sí, tal cual, tal cual. Como uno viene con la mejor expectativa y uno, tanto personal como grupal, se proponen objetivos a corto y largo plazo y esperamos que sea un gran año y prepararnos de la mejor manera para que los objetivos se puedan cumplir. Coméntanos un poquito, Francisco, de la trayectoria de tu persona y lo que ha circulado también en cuanto a las redes. También tu persona ha sido uno de los jugadores fundamentales de los anteriores clubes. Sí, yo soy argentino. Empecé jugando en el ascenso allá en Argentina. Pasé por varios clubes allá en Argentina. También salió el año pasado la oportunidad de jugar en la primera división de Ecuador. Me salió esta oportunidad gracias a los profes, a los dirigentes y estoy muy contento de estar acá, de venir a una liga que es muy competitiva, que está en crecimiento, que es muy vistosa y la verdad que es tomarlo de la mejor manera. ¿Qué se habló con la dirigencia? ¿Qué se habló con el técnico, Francisco? No, con el cuerpo técnico, cuando se comunicaron conmigo, lo que todos se comunican para contratarlos, para cumplir los objetivos, para proponernos objetivos, como bien dije recién, con la dirigencia también. Y nada, uno viene acá con muchas expectativas y contento de estar acá.